Cuentan que un día un marinero se fue a la playa y no volvió más Se fue cantando en su velero, su copla triste quedó en el mar La historia dice que no lo vieron cuando en lo inmenso del mar se hundió Solo se sabe que sale un día y que a la playa no regresó Todos suponen que en su agonía Virgen del Valle él esclamó Cuando la furia del mar profundo de su velero lo arrebató Pobre destino del marinero dejó el recuerdo de su cantar Ya no se escucha su copla triste que al despedirse solía entonar Música 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 Música